I already know my sister Jimena Sánchez es hoy en día una de las conductoras de Fox Sports más bellas y populares, pues se ha ganado una gran cantidad de fans y enamorados gracias a su talento y curvas de infarto, que más de una vez han sido comparadas con las de la Socialite Kim. La también modelo cautiva día a día a sus seguidores en Instagram, pues acostumbra compartir los resultados de sensuales sesiones de fotos en las que combina dos grandes pasiones de muchos hombres, los deportes y las mujeres. Sin embargo, algunas de sus fotos más compartidas y candentes son aquellas en las que posa con poca ropa, pues no cabe duda de que sus encantos se asemejan a los de una diosa, como han señalado en múltiples ocasiones sus enamorados. En esta ocasión, la guapa Jimena compartió una instantánea que dejó a sus fans con la boca abierta por la exquisita manera de posar, sin embargo, generó descontento a algunos, pues apareció de una manera poco acostumbrada. Es solo tú sabes el personaje corazón morado amor prohibido, escribió Jimena, dando a entender que la peluca azul violeta, así como el body verde que lució, hacían referencia a una misteriosa caracterización que muchos trataron de adivinar, sin éxito. Los internautas expresaron lo impactados que estaban con ese cambio de look, mientras que otros se apresuraron a hacer comparaciones que en lugar de ser sexys, rayaron en lo cruel. El luna bella, ando mamasterisco ese que buen cosplay de nacaranda lágrimas de felicidad, ya hasta pareces prosti la verdad con fotos has y porque no te las tomas al natural como eres, sí. Muchos fans se burlaron de que, supuestamente, Jimena estaba haciendo un tributo a la ex actriz mujer luna bella, sin embargo, otros remarcaron que quizá buscó imitar el look de Shakira de su videoclip las de la intuición. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!